La decisión de este año del Ejecutivo de acompañar en las vacaciones de julio a todas las familias de la ciudad y qué mejor de llevar a cabo una serie de actividades que después Diego va a poder comentar en detalle y hoy día haciendo el cierre con todos los pequeños como lo venimos haciendo y con una obra de títere. Así que bueno, estamos muy contentos porque tanto niños como papis se han llegado y han tenido la oportunidad obviamente para todos aquellos que no pueden irse y seguramente algunos días por ahí han tenido la oportunidad de tener 6 actividades en el CEBAR y todo a salón lleno como lo hemos dicho en algún momento. Bueno, y que el día está acompañando la actividad, ¿no? Sí, sí, el cierre de los chicos, por ahí uno les pregunta ya mañana volver al colegio, no, pero bueno, qué mejor que este día de sol, casi diríamos de primavera para disfrutarlo a full, para bueno, ya ir terminando el día domingo para mañana nuevamente arrancar las clases, ¿no? Bueno, Diego, actividades, como decía recién y adelantaba Diego, ¿no? Se han ido potenciando día tras día porque la cantidad de chicos así lo marcaba, ¿no? Sí, realmente, bueno, antes que nada buenas tardes, estamos muy contentos, como dijo el CEBAR recién, de estar cerrando una serie de actividades, una iniciativa nueva para esta vacación de julio, para la cantidad de niños que se han quedado aquí en la vida poder disfrutar de arte, de inventar juguetes, de disfrutar de la pintura, de disfrutar los titres, de disfrutar la actuación, de disfrutar el canto, porque hemos tratado de hacer actividades variadas para no solo los niños, porque hemos denotado que la familia, como en estos casos, lo está disfrutando a full y eso es muy importante. Creo que el CEBAR sigue cobrando vida, sigue planteando actividades, el equipo está trabajando en muchas cosas, pero siempre pensando en las puertas abiertas al público de nuestra ciudad, como también a algún turista. Así que, bueno, muy contentos de este cierre de seis actividades programadas y cronometradas para los niños, en realidad, y vienen saliendo muy bien, el marco del público lo viene diciendo, las actividades son muy bonitas, así que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, y que todas las actividades, como decías, han tenido su aceptación, porque hemos visto en la cantidad y que han sido actividades variadas, que han ido pasando, como lo decías y lo comentabas recién, por muchos rubros y que los niños se prendieron a cada una de estas actividades. Sí, Leo, tanto así que hemos hecho una evaluación en el transcurso de actividades y hemos percatado que hemos quedado chicos en actividades para la cantidad de niños que deseaban hacerlo, por lo tanto, hemos decidido las actividades que han tenido cupo que se ha explotado en pocas horas, vamos a repetirlas en las tardecitas de domingo, para muchos chicos que no pudieron hacerlo, lo pueden repetir, pero bueno, ya también, pensando en esta evaluación para el año que viene, programar actividades más largas, con espacios más grandes, porque nos hemos dado cuenta que el público de la ciudad es grande y que le gusta, le gusta y en buena hora disfrutar este tipo de actividades. Para contarnos sobre la actividad del día de hoy, una función de títeres, ¿a cargo de quién? Una función de títeres gratuita, como todas las actividades que hemos realizado, títeres del tornillo se llama, la compañía que lo está haciendo, El Bebé Verde se llama la obra, una obra muy bonita y bueno, esto de los títeres también, quizás los que tenemos un poco más de edad, era una diversión muy linda de nuestra niñez y creo que reflotar este tipo de acciones para con nuestros hijos y nuestros nietos o criaturas que quizás no hayan crecido como nosotros con este tipo de actividades, creo que es algo muy sano y algo que nos llena de cultura, de arte, porque realmente la elaboración del títeres, el vocabulario que usan, cómo hablan, realmente a los niños los noto muy expectantes. Este bebé verde es un bebé marciano que llega a la tierra y tiene toda una historia y está muy bonito y bueno, agradecido a cada familia que en estas seis actividades pudo llegarse aquí a ese bar y pudo disfrutar y apoyar este tipo de actividades. Estamos programando más actividades para este lugar y bueno, esperemos que la gente la siga disfrutando. Ayuden, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Estoy en el puerto, chicos! ¡Va muy rápido este cohetes! ¡Uy, casi me encontré con un cometa! ¡Ahí estoy con ustedes, chicos! ¡Hola! ¡Así es la cabeza de Lente! ¡Los dos desde aquí arriba, chicos! ¡Están ahí, chicos! ¡Los dos desde aquí arriba! ¡Qué lindos se ven los chicos desde aquí arriba! ¡Se ponen el cohete! ¡Los dos desde aquí arriba! ¡Qué lindos se ven los chicos! ¡Qué lindos se ven los chicos! Gracias por ver el video. ¡Miren qué lugar tan maravilloso! ¡Qué lindo que es Marte! ¡Sienten el olorcito que al hora limpio y apuro! ¡Qué lugar tan hermoso! ¡Llego de flores! ¡Qué rico olor! ¡Es una maravilla este planeta Marte! ¡Está todo limpito! ¡No hay basura! ¡Es un lugar maravilloso para vivir con mi negrita Tumba Tumba y todos los niños intergalácticos y niñas que quieran vivir aquí! ¿Los parece? ¡Mariposas! ¡Qué lindas que son las mariposas! ¡Uy! ¿Se me subieron a la cabeza? ¡Eh! ¿A dónde están? ¡Eh pero! ¡Uy! ¡Qué picaras esas mariposas!